exponiendo al peor desinformador de la comunidad desinforma rexi ya tenemos moto y todo vale vamos a darle gente ya que nadie tiene el valor para hablar de esto creo que me corresponde a mi tirar la primera piedra y no podría ser contra nadie más que contra el peor desinformador de la comunidad el autoproclamado arconte dentro todo rexi auto proclamado estoy cansado de que adoctrine a sus viewers con información falsa por ejemplo en su video aseguró que tartaglia cayó al abismo desde una grieta ubicada en snesnaya donde conoció a skirk quien lo entrenó en el arte de la lucha cuando la verdad es que tartaglia cayó al abismo desde una grieta donde conoció a skirk y donde estaba ubicada esa grieta así es estaba en snesnaya otra de sus mentiras fue afirmar que o lloverse se basó en el gnosticismo para formular parte de su lore cuando tiempo después o lloverse comunicó que el gnosticismo fue una de sus inspiraciones al escribir la historia desacreditando totalmente al supuesto arconte del dendro además cómo puede ser que dodo rexi no sea capaz de responder dudas sobre el lore de of kai impact 3 un juego que ni siquiera ha jugado esto es algo intolerable inadmisible inaceptable intolerable impermeable e inflamable pero los pecados de desinforma rexi no terminan aquí o no es recién estamos empezando cuando fue la última vez que dodo rexi te envió un whatsapp para recordarte que te quiere cuando fue la última vez que te llamó por las mañanas para despertarte cuando fue la última vez que te preparó el desayuno cuando fue la última vez que hizo cosplay de naira por ti cuando fue la última vez que hizo una yak a punto ese todos aspectos básicos que un creador de contenido debería hacer por su comunidad pero no la fama lo corrompió ya no le importa su comunidad incluso le negó a ledros una foto de su net este es tu ídolo este es tu arconte porque el mío sí que vas a caer de desinforma rexi y yo estaré ahí para verlo este vídeo es muy bueno tío joder por si no se han dado cuentas meme vale todo lo que dice que grande tiboshenko dios por favor entrad y darle un like no sé por qué estar oculto esto debería estar público macho